¡Ahhh! ¡Vámonos! ¡Ojo! ¡Hostia! ¡Qué primer plano! Bueno, 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 bueno. Yo soy Plex, Adri, Borja, Jopa. Entiendo que son todos los colegones, todos los panas de la vuelta al mundo. Worldwide. ¿Worldwide qué es, chicos? Como alrededor de todo el mundo. ¿Cómo se traduce esta palabra realmente? Mundial. Vale, justo lo que he dicho. Vídeo oficial. Vamos allá. Hostia, nueva canción de Plex. Me encanta. ¡Me encanta! ¡Me encanta! Vamos a ver qué tal. La última canción me gustó, no más que la de Me llaman Plex, pero muy top. Así que vamos a ver si está al level, está un poquito al nivel. Pauso las alertas, ¿vale? Para reaccionar, para que no molesten en pantalla y nadie en medio diga Un saludo, que es mi cumpleaños décimo cuarto. Dale, 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 volumen. ¡Epa! ¡Zapatillones! Otro año más superado, con los mismos que empecé, siguen a mi lado. ¿Vale? Tienes pocas decepciones, con un mal de amores, pero brindemos por qué. Porque somos worldwide, sigo con los míos, en la mía es lo que hay. Y aunque muchos hablan, yo sigo volando high. Los pies en el suelo, la mente en el sky. Me preguntan dónde estáis. Esto está grabando. Sigo con los míos, mami. Esto es lo que hay. No sé a dónde voy, mi vida es como un freestyle. Tengo el pasaporte lleno de tantos flights. Ahora estamos offline, mami, estamos worldwide. Este año no empezó con buen pie. Gracias a los consejos de Frank mejoré perdido. Es una canción full plex, ¿eh? Es una canción full de plex cantando, ¿en serio? Conociendo a mil personas, diferente en cada zona, que me encuentro en el camino. Y es una canción haciendo, bueno, de la vuelta al mundo. Cada uno con su destino, en la vida no existe un contrincante. Ponte enfrente del espejo, lo tienes delante. Lucha sin descanso, nada puede frenarte. Desde cero hasta el botón de diamante. Y aquí estoy escribiendo nuevas metas, que no sé si entrarán en la maleta. Y si me escribes y ves que no me llegas, ¿por qué? Porque somos worldwide, sigo con los míos, en la mía es la que hay. Y aunque muchos hablan, yo sigo volando high. Los pies en el suelo, la mente en el sky, me preguntan dónde estáis. No me lo puedo creer, tío. Eh, este cabrón me mola. Este cabrón me mola. Tía que ha sacado una canción con sus colegas, tío. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer con el nene. Vuelo, Mercedes, no te confundas, andas con el nene. Viajando, grabando, dejando mi huella en todos los hoteles. Quieren, no pueden. Llegamos rompiendo, así que te frenen. Real es lo mío, siempre hasta la muerte. Andas con los fieles. Vuelo, Mercedes, no te confundas. Qué raro está Anuel AA, tú. Viajando, grabando, dejando mi huella en todos los hoteles. Qué raro está Anuel AA, cabrón. Llegamos rompiendo, así que te frenen. Real es lo mío, siempre hasta la muerte. Andas con los fieles. No recordaba a Anuel así, chicos. Que es Navidad y te estamos esperando todos para cenar. Esto es increíble. Hostia, el videoclip me ha parecido la polla, eh. El videoclip... El videoclip me ha parecido la polla. En cuanto a la canción, chavales, a ver, yo creo que es lo que pretende ser. Una canción cantada con los colegas, que yo creo que la ilusión que hace tener un tema. Plex, Adri, Borja y Hoppa juntos, es otro puto rollo. Obviamente no podemos considerar esto una gran obra musical. Bueno, por la parte de Hoppa, rollo Anuel, seguramente sí. No podemos considerar esto una gran obra musical, pero creo que es una canción que... Que da lo que pretende dar, que es, bueno, una canción con los colegones, de la vuelta al mundo, cantando los cuatro. Me parece una locura, tío, que canten los cuatro. No entiendo nada. A mí el que más me ha gustado, os diría... O sea, el estribillo está bien. Somos worldwide, tal, no sé qué, worldwide, vale. Pero este chaval me ha gustado, eh. Este chaval me ha gustado. Es Adri, chicos. Pues Adri, Adri me ha gustado, eh. De los cuatro ha sido el que... Como el que más me ha encajado al oído. Fuera coñas. Adri me ha gustado bastante. Me ha recordado a uno de los que sale en la canción de Los del Espacio. Nada que ver, pero me ha recordado... Me ha recordado a una entrada de alguno de Los del Espacio. No sé por... Nada que ver, eh, chavales. Pero me ha recordado a eso. Estamos worldwide. Sigo con los míos, mami, eso es lo que hay. No sé de dónde voy, mi vida es como un freestyle. Tengo el pasaporte lleno de... Es el editor. O sea, Adri es el editor. Me parto la polla. Hostia, aquí pidieron permiso para meterse en el puesto y grabar esta toma. Oye, el videoclip es la polla, eh, chicos. El videoclip es la polla. El videoclip grabado aquí en Murcia es otro puto rollo. Además es que se noda, tío. O sea, tú ves aquí esto. Mira, la catedral de Murcia es brutal. O sea, que hayan venido a Murcia en la vuelta al mundo para grabar esto es la polla. Y bueno, ¿qué me contáis de la parte de Jopa? Ah, Jopa. Mira, Blex. Déjame cambiar la pista. Blue Fire. Vuelo, Mercedes. No te confundas, andas con el nene. Viajando, grabando, dejando mi huella en todos los hoteles. Quieren, no pueden. Llegamos rompiendo, así que te frenen. Real es lo mío, siempre está la muerte. Ando con los fieles. Vuelo, Mercedes. No te confundas, andas con el nene. Viajando, grabando, dejando mi huella. Estamos rompiendo, así que te frenen. Real es lo mío, siempre está la muerte. Conversando con los fieles. Qué locura, tío. Hijo, ¿dónde estás? Qué locura. ¿Dónde estás? Que es Navidad y te estamos esperando todos para cenar. ¿Que es Navidad y qué pasó? Porque somos worldwide, sigo con los míos, en la mía es lo que hay. Porque somos worldwide, sigo con los míos, en la mía es lo que hay. Oye, guay, chicos, me ha gustado, me ha gustado. Ya os digo, no es la mejor canción que he escuchado en mi vida, pero creo que lo que transmite esta canción es ilusión y tema con los colegones y muy top. Y Adri, que pare de editar y se dedique a sacar música. Que me ha gustado mucho su parte y yo soy, yo soy muy, tengo muy buena capacidad para detectar talentos. Así que Adri se ponga a hacer música ya. ¿Vale, chicos? Venga, del tirón.